Bienvenidos a un nuevo video de este, su canal favorito, PortoGeek. ¿Tienen problemas con su cuenta de YAPE? ¿Cambiaron de celular o lo perdieron y ahora tienen algunas dificultades para ingresar a YAPE? ¿Su cuenta está bloqueada? ¿Tuvieron algún problema con alguna transacción o peor aún, se olvidaron su fin? No se preocupen que en este video aprenderán a solucionar todos esos pequeños inconvenientes. Solo quédense hasta el final de este video. Ok mis cuates, vamos directo al grano. Cambiaron de celular y ahora en su nuevo dispositivo les aparece que su cuenta YAPE fue bloqueada. Por lo cual no pueden utilizar YAPE para realizar sus transacciones. ¿Verdad? Veamos cómo solucionarlo. Solo ingresamos a YAPE en nuestro celular y le damos, ya tengo una cuenta. Ingresamos el número de celular con el cual nos registramos en YAPE. Y colocamos la contraseña que creamos en YAPE. Le damos a ingresar y como pueden ver nos aparece este mensaje. Lo que tenemos que hacer es simplemente comunicarnos con el WhatsApp de YAPE. Para hacérselo más sencillo les dejo el link de contacto de YAPE aquí en descripción y también en el primer comentario. Solo le pica y les llevará directo al chat de WhatsApp de YAPE. Una vez estén en el chat de WhatsApp, ustedes tienen que enviar un mensaje. Automáticamente nos enviarán un mensaje con los posibles problemas a solucionar. Ustedes seleccionan el problema que están presentando. Para este ejemplo yo le daré a la opción 1, así que envío ese número. Nos pedirán ingresar el número de carnet con el cual nos registramos en YAPE. Lo colocamos y lo enviamos. De igual manera, nos pedirán colocar el número de celular con el cual nos registramos en YAPE. Lo enviamos. Ahora simplemente seguimos las instrucciones. En este ejemplo le tenemos que dar clic al enlace. Y ahora nos pedirán sacarnos una foto para verificar nuestra identidad. Si hacemos los pasos de manera correcta, nos saldrá este mensaje de validación exitosa y listo. Así de sencillo podemos solucionar este pequeño inconveniente y poder utilizar YAPE en nuestro nuevo dispositivo celular. Cabe mencionar que este servicio funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Qué más les gustaría conocer respecto a YAPE? Háganmelo saber en comentarios. Espero que esta información realmente les sea de mucha ayuda. Me lo estaban preguntando bastante. Cualquier duda, los leo en comentarios. No se olviden de suscribirse a este canal, activar la campanita para estar al tanto de nuevos videos. Y si quieren hablarme de manera personal, saben que pueden contactarme por medio de mi cuenta de Instagram. Así que vayan a seguirme a esa cuenta. Aquí les habla su cuate Portu. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!